Buenas tardes, Sentimental y Calleque de Federico. El propósito es que ustedes se encuentren con dos épocas de nuestra física popular. Las de las de los años 25-40, con disalve, más o menos los años 60, cuando comenzaba Federico a mostrarse una cosa importante de nuestra física popular, en Sentimental y Canción. Ahora vamos a hacer el video, igual, Govi. Vamos a continuar con Govi, con el andariego, tratando de recrear la orquesta de Govi, también de los años 25. Y luego hay otro plástico, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!